... Nos hemos comprometido a aplicar esa bonificación en el gasóleo profesional, una medida que a grosso modo ahora ya calculamos que va a tener un impacto en torno a los 500 millones de euros. Esa es la propuesta que hacía ayer el gobierno, pero ya no es suficiente. El sector no está dispuesto a aceptar migajas, quiere soluciones de verdad y las quiere ya. Y a partir de esa decisión por parte del Ejecutivo ha habido más asociaciones de transportistas que se han sumado y más problemas en las carreteras. El colapso empieza ya a estar aquí. Hay muchas industrias, muchos comercios que están teniendo problemas de abastecimiento. Por lo tanto, caminamos hacia el colapso total mientras que el gobierno sigue sin tomar decisiones. La última es que parece que podría tomar la decisión de topar el precio máximo de la gasolina. Eso sí, solo para los transportistas. ¿Es suficiente? Más bien parece que no. Y en todo caso, ¿por qué no se toman ya y hay que esperar hasta el día 29? Vamos a estar en directo conociendo qué es lo que opinan las asociaciones de transportistas y los transportistas que se están manifestando en la jornada de hoy. Arrancamos. Todo centrado en la huelga de transportistas. Son ya 50.000 los transportistas que están en huelga, poniendo en riesgo el abastecimiento de comercios e industria. Lucía Bajo. Buenos días. Hoy se cumplen nueve días de paros en el transporte. El gobierno ofrece a los transportistas 500 millones de euros para subvencionar el precio del combustible. Los camioneros rechazan la oferta entre el gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera. De momento dicen que continuará el paro de forma indefinida. Enseguida les ampliamos la información. Y como les decimos, los transportistas siguen en huelga. Son ya 50.000 los que han parado, han dejado de realizar su actividad y con ellos se encuentra nuestra compañera Laura Rivas. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Y 50.000 camiones más se unen hoy a esta huelga del sector transportes que dio comienzo ya hace nueve días. Después de la reunión del día de ayer, una reunión infructuosa entre el gobierno y la principal patronal del sector, tres organizaciones se han unido hoy a esta huelga, a este parón indefinido del sector de los transportes. Estamos precisamente en Getafe. Hasta aquí está previsto que en unos minutos lleguen más de 800 camiones que han comenzado esta mañana una marcha lenta por las principales carreteras de la ciudad. 800 camiones estarán aquí con transportistas que están en huelga. Y repetimos, 50.000 camiones más que se han unido hoy a esta huelga indefinida. Gracias, Laura. Luego volvemos contigo para conocer de primera mano qué es lo que opinan los transportistas. De momento, los consumidores seguimos sufriendo una escalada de precios absolutamente descomunal y la última propuesta por parte de Podemos es la educación afectivo-sexual en las guarderías, como lo están escuchando. ¿Y qué es lo que opinan ustedes, Rocío Hernández? Pues sí, buenos días, Luis. Nosotros hoy hemos salido a la calle desde 7NN para hablar con los ciudadanos y preguntarle dos temas clave de actualidad. Por una parte, queremos preguntarle qué piensan de que Inditex vaya a subir un 2% por la inflación el precio de algunas de sus prendas de la colección Primavera-Verano. Y también queremos preguntar a los ciudadanos por qué Podemos se ha vuelto a colar una vez más en las aulas y ha dicho que quiere enseñar a los niños de 3 años educación sexual. Enseguida os contamos todo lo que nos han dicho los ciudadanos acerca de estos dos temas de actualidad. Bueno, nos vamos a ir al Congreso de los Diputados ahora mismo en directo donde está compareciendo el Partido Socialista para dar explicaciones sobre la posición del Gobierno de España en relación al Sánchez. De la recuperación económica, del impacto que está teniendo la crisis bélica sobre la energía, sobre el precio de la energía y tantas otras medidas. Por lo tanto, todas esas buenas voluntades y esa preocupación que trasladan al conjunto de la ciudadanía las pueden orientar precisamente en el espacio de diálogo que hable el Gobierno con los grupos parlamentarios. Por lo tanto, en relación al segundo punto, usted habla de... Sí, hemos debatido precisamente ahora esa solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno. Nosotros hemos trasladado lo que dije en mi primera intervención. Por secuencia, primer paso, comparecencia del Ministro José Manuel Álvarez en el día de mañana y ya se determinará próximamente la fecha de la comparecencia del Presidente del Gobierno para tratar todos los temas de interés, sea del Consejo Europeo 24-25 o de cualquier otro tema de interés como puede ser el acuerdo que se puede dar con otros países también con Marruecos. Y hacen algo de autocrítica, perdón, sobre cómo han gestionado la comunicación del cambio de posición sobre el Sáhara. Bueno, sí, vamos a regresar, vamos a regresar a esa rueda de prensa. Absolutamente de todo, absolutamente de todo. Pero también tenemos determinación sobre las decisiones que se adoptan. Es una posición que no es nueva, una posición que ya data de 2008, 2012, 2015 y donde el principal partido de la oposición, por ejemplo, en 2008 no se opuso, o en 2012 o en 2015. Quiero decir con todo esto que vamos a contextualizar cada paso que estamos dando en materia de política exterior. Vamos a dar la oportunidad también al Ministro de Exteriores en el día de mañana que dé con todo lujo de detalle los avances que se han dado, la relación con otros países, de qué consta, qué es lo que se prioriza en este caso en la relación con Marruecos, con Marruecos. Y siempre vamos a dejar algo claro. Para cualquier avance en este sentido tiene que haber entendimiento por las partes. ¿La voz? Sí, no. Perdón. Bueno, pues el Partido Socialista tratando de exculpar al presidente del Gobierno dice que comparecerá después de que lo haga el ministro de Exteriores y además dice que hay consenso, dice que hay consenso y que ese en realidad forma parte de la tradición que ya se había manifestado en el 2008, 2012, 2015 aunque da la sensación de que realmente hay una ruptura clara, tan clara que desde Bruselas se ha puesto en valor. Bueno, vamos a saludar a los que nos acompañan en la mesa de análisis. Pedro Fernández de Barbadillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Álvaro Peñas, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Ucrania porque además de todo el conflicto del Sáhara y del cambio de posición o no del gobierno de España pues los ataques sobre Mariupol continúan y Zelensky trata de buscar ayuda internacional. Nuestra compañera Lucía Bajo tiene todos los detalles de la última hora. Ucrania y Rusia llevan ya 27 largos días de conflicto, sobre todo en Mariupol, donde ya han sido destruidos el 80% de los edificios. Zelensky ha rechazado el ultimátum de Putin para que se rindieran y les entregaran esta región. Ahora la ciudad costera de Odessa está siendo atacada por la artillería de los buques de guerra. Rusia está usando por primera vez en la historia misiles hipersónicos. Esto significa que viajan a por lo menos cinco veces la velocidad del sonido. Estas imágenes compartidas por el Ministerio de Defensa de Rusia muestran cómo fue el bombardeo que destruyó el centro comercial de Kiev y que dejó ocho muertos. Además, aquí pueden observar el momento del impacto en el interior del edificio. Zelensky pide reunirse con Putin y le pone sobre la mesa una conversación sobre los territorios ocupados. El gobierno ruso llama al embajador de Estados Unidos para avisarle de una posible ruptura de relaciones después de que Joe Biden calificase de criminal de guerra al Kremlin. Ayer Joe Biden se reunió con sus principales aliados europeos para hablar sobre la invasión y cabe recordar que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no estaba invitado a la cita a Kiev. Pide ya otro toque de queda de 35 horas a la espera de nuevos ataques. Ahora no se asusten. Escucharán el sonido con el que hemos estado viviendo durante 25 días. El sonido que se ha hecho familiar a todas nuestras ciudades. Han sido 20 segundos. Nosotros lo escuchamos durante horas, días, semanas. La ONU cifra ya en casi 3 millones y medio los ciudadanos ucranianos que han tenido que huir tras la guerra. Luis. Sí, un éxodo realmente impresionante, un apocalipsis según las palabras de la Cruz Roja. Álvaro, ¿cómo crees que se van a desarrollar los próximos días? Porque Biden ha viajado, ha tenido una reunión, por cierto, no con España, porque España está fuera de consenso internacional, pero da la sensación de que está la situación muy inquistada. Sí, además, ahora yo creo que la clave está en Mariupol. Para los rusos yo creo que es el principal objetivo. Están atacando y atacando. Claro, para lograr una cosa de horas hace unos días y ahora dicen que van para días o para semanas. Claro, es que es complicado tomar una ciudad, aunque esté en ruinas. Y eso, una lucha urbana es muy complicada, aparte por el armamento que tienen los ucranianos. De hecho, se han visto muchas imágenes de los tanques rusos metiéndose en la ciudad y tanques destruidos porque les atacan desde todas direcciones. Entonces es bastante complicado, el problema es que en Mariupol hay una crisis humanitaria terrorífica. Y el problema para los rusos es que han salido los datos el lunes del Ministerio de Defensa ruso de las bajas. Eran 300 y pico muertos, 600 y pico ríos al día. Es decir, más de 1.000 bajas diarias. Estamos hablando, si llevamos 26-27 días de conflicto, de un 20% de la fuerza de invasión. Es tremendo. Muchas bajas. Por cierto, el Ministerio luego al día siguiente ha borrado los datos y ha dicho que había una manipulación. Ya. Bueno, Pedro, antes hemos visto que las imágenes de los fallecidos, de los asesinados en el centro comercial han sido difundidos por el Ministerio de Defensa ruso. Forma parte de esa propaganda también, ¿no? De mira lo que he hecho y cuidadín que si sigo atacando va a haber más muertos. Prepárate, que esto es lo que puedo hacer. Bueno, yo creo que lo más importante es lo que decía Álvaro. En Rusia llevan ya casi 10.000 muertos y en torno a algo más también de 16.000 heridos. O sea, 25.000, 26.000 bajas y no llevamos un mes de invasión. Nos decían que esto iba a ser, pues, que los rusos iban a aplastar a los ucranianos por su superioridad armamentística, tecnológica, de tropas. También porque gran parte de los ucranianos les iban a recibir como libertadores. Y está habiendo una resistencia más feroz de lo esperado por todos, tanto por la Unión Europea y Estados Unidos como por Moscú. Y le está costando al ejército russo mucho más de lo que se esperaba. También es muy significativo el número de generales muertos en combate, creo que son cinco ya, por gran cotidio. Eso es un desgaste tremendo, no solamente de pérdida de capacidad, sino que cada día que pasa tienen que mantener la logística y eso es extraordinariamente complicado. Y el segundo comandante de la flota del Mar Negro también ha fallecido. Bueno, les decíamos a la apertura de este informativo que los transportistas están en pie de guerra. Esa oferta por parte del Ejecutivo ha sido claramente insatisfactoria. Al revés, lo que ha hecho ha sido encender todavía más los ánimos. Y ya están llegando los transportistas a ese centro de Getafe, en la ciudad madrileña. Ahí está nuestra compañera Laura Rivas. Sí, Luis, están llegando ya los primeros transportistas. Quiero que veáis cómo se está formando ya una cola en esta carretera del polígono industrial de Getafe con casi 800 transportistas que se espera que lleguen hoy aquí a estas carreteras. 800 transportistas que han salido hoy en marcha por las principales carreteras de Madrid. Vean cómo están llegando todos uno tras otro. Chalecos amarillos, esa es la causa más representativa de estos transportistas. Luchan por esos altos precios del combustible. Tras la reunión que tuvo ayer el gobierno con la principal patronal del sector, están insatisfechos. Estos dicen que no es suficiente y hoy se han unido 50.000 camiones más a esta marcha. Estamos muy pendientes porque no paran de llegar camiones, no paran de llegar transportistas a este polígono industrial. Y en unos minutos, Luis, podremos hablar con ellos en directo para que nos cuenten sus impresiones y qué les parece la decisión que ha tomado el Ejecutivo de Pedro Sánchez de darles 500 millones de euros en ayudas. Gracias, Laura. Luego volvemos contigo, Pedro. Bueno, pues claramente ha sido insuficiente. Es suficiente. Varias asociaciones y patronales se han sumado al paro después de esa oferta de migajas. Y la oferta de última hora de esta mañana ha sido topar el precio del petróleo solo para los transportistas. ¿Crees que va a ser suficiente? No, desde luego que no. Yo creo que además los transportistas han sabido, se han dado cuenta de la fuerza que tienen, de lo desesperado que está este gobierno. Saben también, como sabemos todos, lo saben también los marroquíes, lo saben los argelinos, que apretándole a Pedro Sánchez consigues lo que quieres. Nuestra compañera Laura decía, hablaba de 50.000 camiones. Bueno, en España hay más de 600.000 camiones de más de 3 toneladas y media, según datos del 2020. Anda que no faltan camiones por llegar a Madrid y darle una serenata en Moncloa a Pedro Sánchez. De momento están en esa marcha lenta por la M30, que es realmente tremendo. Y claro, ellos saben además que si el transporte para, todo para. Para el comercio, para la industria, ya hay varios centros comerciales que están teniendo que cerrar porque no tienen material para poder vender. Hay varias industrias que han tenido que cerrar. En fin, la situación es realmente tremenda. Sí, se está paralizando el país, claro. Pero es la única forma de conseguir algo de este gobierno, como bien ha dicho Pedro, es apretarle las tuercas. Porque es de vergüenza que, con lo que está cayendo, digan que hasta el día 29 no pueden tomar una medida. Es algo completamente, vamos, demencial. No, no, o sea, el PNV recibe transferencias, como la de prisiones. Y al resto de los españoles, pues con perdón que nos vayan dando. Nos toca seguir pagando impuestos. Y como decía hoy en un reportaje, un patrón, un armador pesquero, decía, bueno, si queremos las ayudas, las necesitamos ya, inmediatamente. Dice, que no sean como las del COVID, que tardamos un año en cobrarlas. Claro, claro. O como las del volcán, que bueno, vete pidiéndolas y dentro de tres meses ya veremos. Sí, sí, pero mientras tanto, la gente sigue pagando el IVA, sigue pagando los impuestos, la cuota de todo. Oye, que la gente tiene la manía de comer a mediodía y de cenar por la noche. Y hoy, no dentro de tres meses, sino hoy. Bueno, en fin, hay varios temas que están encima de la mesa. La respuesta por parte del gobierno es tachar a todo el mundo que se manifiesta de ultraderechista. Y luego está la vergüenza del cambio de posición en relación al Sahara. De todos esos asuntos, está preguntando nuestro compañero Josué Cárdenas. Quería preguntarle la posición de su partido acerca de la iniciativa que tiene Vox de eliminar las mascarillas en exteriores, si ya tienen decidido qué van a votar. En segundo, si cree que los 500.000 manifestantes del domingo merecen los calificativos con los que se refería Adrián Alastra hacia ellos, de ultraderechistas, la gente del campo, del mundo rural. Y, por último, si se sienten cómodos, habiendo transgredido hasta 64 iniciativas de la ONU con respecto a la crisis del Sahara y su posición en concreto. Muchas gracias. Bueno, en relación al criterio en materia de mascarillas, la política en materia de sanidad la determina la ministra, el gobierno, ya ha adelantado y ha trasladado en numerosas ocasiones que está cerca la retirada de la obligatoriedad en interiores de la mascarilla. Creo que eso es una declaración que no son nuevas. Por lo tanto, respaldaremos el criterio sanitario siempre. Iremos en la dirección de las autoridades sanitarias y no de las formaciones políticas que intentan simplemente establecer un debate político estéril que nada ayuda a la recuperación de una pandemia que ha causado estragos en la comunidad internacional. Punto uno. Punto dos, sobre los manifestantes. Nosotros, nuestro máximo respeto a la ciudadanía que libremente, de manera respetuosa, traslada su malestar, su preocupación y este gobierno es muy sensible y toma nota. Por lo tanto, nuestro absoluto respeto. Otra cosa muy diferente es que determinados grupos parlamentarios intenten, partidos políticos, intenten capitalizar, de alguna manera generar un clima de confrontación con el gobierno, algo que rechazamos de facto y que consideramos una irresponsabilidad extrema. Atacar en una situación tan sensible como la actual, saliendo de una pandemia, en medio de una crisis bélica, de un conflicto bélico, de una guerra, de un desafío, de un autócrata, hacer este tipo de operaciones. Pero, en cualquier caso, sensible, no solo con los manifestantes, también con los grupos parlamentarios para recabar y recoger aquello que hoy puede enriquecer la gestión del gobierno. Somos muy sensibles, vamos a ser muy sensibles, lo seguiremos siendo con el conjunto de la ciudadanía y de los sectores afectados por esta crisis que ha provocado el autócrata Putin. En relación a las iniciativas de la ONU en Sáhara, antes lo trasladé, esta medida, esta propuesta se recoge en una resolución de la ONU 2602, lo dije con anterioridad, tomaba nota. Esa medida, sí, que se recoge en una resolución de la ONU 2602 y que siempre hemos defendido que se dé entre el acuerdo entre las partes. Por lo tanto, creo que hay que considerar y contextualizar también ese tipo de aseveraciones en relación a los incumplimientos que no son así. Muchas gracias. Bueno, pues esas son las declaraciones del Partido Socialista. Dice que el Partido Socialista y el gobierno no se han movido, no ha habido un cambio de posición y eso es precisamente exactamente lo mismo que dice el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. La solución al problema del Sáhara tiene que venir del acuerdo entre las partes en el marco de la resolución de las Naciones Unidas. Esta es la posición europea y por lo que he leído de la carta enviada por España no la contradice. Bueno, pues dice que la posición de España es que la resolución será dentro de lo que marque Naciones Unidas y así lo reafirma también el ministro de Estéreo, el señor Álvarez. Estefán de Mistura lleva un poco más de cuatro meses en su cargo actual y esta es la cuarta vez que me reúno con él. Le he querido explicar la posición de España que es de apoyo a encontrar en la cuestión del Sáhara una solución mutuamente aceptable. Está a su plena disposición para desplazarse tantas veces como quiera a donde él considere necesario para llevar a cabo la misión para la que nosotros le apoyamos. Bueno, pues eso es lo que dice nuestro ministro de Exteriores pero da la sensación de que se ha quedado con la brocha en la mano porque dice que había informado a Argelia y Argelia dice que no, que no había recibido ninguna información así que Alvarez ha tenido que decir que no, que en realidad era una comunicación directa entre España y Marruecos pero que Argelia sigue siendo socio prioritario. Argelia es un socio sólido, estratégico, prioritario, fiable para España también como suministrador de gas. Bueno, enseguida hablamos sobre si ha habido un cambio de posición o no por parte del gobierno de España pero la sensación por parte de Bruselas y también de las cancillerías de Francia y Alemania es que sí, de hecho, han aplaudido. La Comisión Europea ha aplaudido este lunes el acercamiento de España a Marruecos después de aceptar el Plan Marroquí de Autonomía para el Sáhara Occidental aunque ha recordado que el estatus de este territorio debe dirimirse en un proceso político acorde con las resoluciones de Naciones Unidas. La Unión Europea aprueba los desarrollos positivos entre los Estados miembros y Marruecos en la relación bilateral que benefician la Asociación de la Unión Europea y Marruecos. Pedro Sánchez anunció el pasado viernes una nueva etapa en la relación con Rabat tras reconocer en una carta al rey Mohamed VI que el Plan de Autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos constituye la base más seria y realista para lograr una solución a este conflicto. En todo caso Masrali ha recordado que la cuestión del Sáhara Occidental debe resolverse a través de un proceso político acorde con las resoluciones de la ONU. La solución debe ser política justa, realista, pragmática, sostenible en el tiempo y mutuamente aceptada ha recordado. Con este paso el presidente del gobierno cede a las presiones de Rabat que pedía claridad a Madrid sobre el plan para la antigua colonia española. La solución tiene que ser justa y realista dice el gobierno de España en esa carta curiosamente los mismos términos utilizados por Trump cuando se posicionó a favor de la marriconeidad del Sáhara. Bueno, queremos analizar si ha habido o no un cambio de posición y tenemos con nosotros a Alejandro López de Descifrando la Guerra. Alejandro, gracias por acompañarnos. Muy buenas. ¿Cuál es tu criterio? ¿Crees que sí ha habido? Porque el gobierno y Burrell dicen que no, que en realidad nada se ha movido pero da la sensación de que sí, de hecho se ha montado un lío tremendo y desde las cancillerías francesas y alemanas y desde Bruselas han aplaudido ese cambio de posición. Y no solamente desde estos países, es decir, dentro de España todos los actores políticos incluso algunos dentro del Partido Socialista señalan que ha habido tal cambio de posición. Además es evidente, después de estos casi 50 años de consenso y política de Estado en las cuales por cierto España también estaba rehuyendo sus responsabilidades en la descolonización como le decía Naciones Unidas pero al menos mantenía una posición equidistante digamos. Ahora se está posicionando del lado de Marruecos directamente. Si España es responsable de hacer valer esa autodeterminación para llegar a una descolonización del Sáhara Occidental serán ellos los que decidan cuál es la solución mutuamente aceptable con Marruecos y no un plan directamente de autonomía marroquí. Da la sensación de que bueno es verdad que en la carta del gobierno de España dice que se tiene la solución tiene que pasar por el marco de Naciones Unidas pero que al gobierno de España le gusta la solución de que el Sáhara pase a depender de manera autónoma de Marruecos de manera que ya está explicitado. Al final los cambios que se vayan a dar sobre el terreno no son dependientes de lo que diga España. España como digo ya rehusó sus responsabilidades hace tiempo y esto nada más que le está daría dando legitimidad a la ocupación marroquí que lleva años comprometida con la solución del referéndum pero no va a dar ningún paso o no está mostrando signos de dar ningún paso hacia esa consecución como se reivindica desde los sectores del polisario y esto es porque de facto Marruecos controla el Sáhara occidental en torno un 80% incluyendo las partes más ricas las partes de los recursos los explota y los está incluso normalizando con la Unión Europea por lo tanto lo que diga España no va a cambiar una realidad sobre el terreno simplemente está legitimando una ocupación porque se está dando una señal Bueno tenemos ahí algunos problemas pero en fin da la sensación además de que Estados Unidos ha tenido cierta modificación en su posición porque desde la posición de Trump a la de Biden ha habido cierto matiz por lo menos Sí, Trump digamos se lanzó a la piscina pero no se ha cumplido el cambio de postura que le había anunciado estaba comprometida la apertura de un consulado norteamericano en territorio saharaui no se ha hecho y la actual administración del presidente Biden ha votado en el Consejo de Seguridad a favor de prorrogar la misión de la Minurso hace unos meses escasos con lo que en este asunto no ha habido no ha seguido la administración Biden el criterio de la administración Trump en cambio se ha conseguido por ejemplo varios acuerdos de paz entre países árabes e Israel Bueno pues el gobierno de España podría aprovechar esa oportunidad vamos a recuperar la comunicación con Alejandro López descifrando la guerra pero será a la vuelta de una breve pausa publicitaria nos vemos enseguida Ya estamos de vuelta y estábamos hablando sobre el cambio de posición del gobierno de España en relación al Sáhara a pesar de que el gobierno y también Burrell dicen que no que en realidad no se ha movido nada la realidad y lo que observan desde ámbitos internacionales es que se ha movido absolutamente todo Alejandro me gustaría conocer tu criterio sobre cuál es tu opinión en relación al abandono por parte del reino de España de los españoles que están en el Sáhara porque muchos enseñan su DNI con enorme orgullo es prácticamente su principal patrimonio y ahora se sienten abandonados Bueno como decía antes de publicidad al final al final este tipo de cambio que como se ha dicho desde Argelia y también desde el Frente Polisario supone un abandono de las responsabilidades de España con respecto a la descolonización del Sáhara Occidental no va a tener un cambio sobre el terreno en las realidades que ya de por sí llevan bajo ocupación décadas de Marruecos pero sí va a ser un espaldarazo diplomático a la política de ocupación como digo porque al final Marruecos tiene su plan de autonomía para el Sáhara debe ser como decían las resoluciones de Naciones Unidas mutuamente aceptable lo cual si no hay un referéndum para conocer cuál es la opinión de los saharauis pues es difícilmente aplicable pero le da una legitimidad primero a la política de derechos consumados de Marruecos que ha conseguido con esta ocupación que se legitime un plan de autonomía que no sabemos si es la decisión mutuamente aceptable y por otro lado a la política de presión migratoria y de otras presiones que se ha hecho para que España cambie su posición desde luego da la sensación de que el gobierno ha cedido precisamente para evitar esa presión migratoria pero la verdad es que cuando se cede a un chantaje se tiene la garantía de que el chantaje se va a perpetuar Alejandro gracias un saludo a vosotros bueno pues precisamente en este momento ahora mismo en el Congreso se sigue hablando de este asunto porque obviamente es tema de debate político creo que lo has apuntado muy bien lo del chantaje es decir si estás pagando al chantajista te vas a ir chantajeando y extorsionando claro es que el mensaje por parte del gobierno es no con esto ya garantizamos la españolidad y hace utilidad ¿por qué? porque efectivamente efectivamente porque si has pagado una vez ¿por qué no vas a pagar dos? bueno vamos a ir en directo a Congreso de los Diputados con Cuca Camarra está hablando precisamente sobre el asunto del Sáhara a la sociedad española aquí en sede parlamentaria cuál es la posición de España evidentemente no podemos admitir que se vire como se ha virado en la política internacional y que desconozcamos además a qué nos comprometen los acuerdos a los que se están llegando y sin más pues estamos a su disposición para cualquier cuestión que nos quieran que nos quieran plantear ¿qué tal portavoz? buenos días aquí entiendo que bueno ha comentado que no le han trasladado ningún papel por parte del gobierno quería confirmar que tampoco ha habido ningún tipo de interlocución de Moncloa con el Grupo Parlamentario Popular y si al final se confirma la no bajada de impuestos el PP apoyaría ese decreto del día 29 muchas gracias a la primera parte de la pregunta pues confirmar que no ha existido no ha existido ni un solo papel con ninguna medida ni tampoco ninguna comunicación de ningún tipo en el que se nos haya trasladado cuál es la posición del gobierno en qué está trabajando el gobierno o qué quiere plantear el gobierno sabemos lo que ustedes han publicado y lo que en las distintas ruedas de prensa muy contradictorias las unas con las otras se lleva se traslada porque además lo que vemos es un gobierno roto donde ni tan siquiera hay una unidad en lo que tiene que ver con las medidas que se quieren implementar y en relación a ese real decreto nosotros volvemos a insistir que las medidas debieran de haberse adoptado ya y que podrían haberse empezado a adoptar muchas de ellas ya y estar en vigor que esto no quita para que pueda haber otro real decreto el día 29 a raíz del Consejo Europeo y esto no es un capricho es decir no podemos entender no se puede explicar salvo por la inacción del gobierno de España porque otros gobiernos europeos si han aprobado ya medidas han bajado impuestos han subvencionado céntimos en los distintos combustibles han ampliado por ejemplo ya plazos de medidas que tenían que tenían aprobadas y acordadas han incrementado porcentajes de financiación de distintos aspectos y en España no hay absolutamente nada cheques en blanco nosotros cheques en blanco no firmamos nosotros somos un partido bueno pues Cuca Gamarra criticando que el gobierno no esté tomando decisiones cuando el resto de nuestros socios europeos ya las han tomado prácticamente todos los países de nuestro entorno han tomado decisiones para rebajar el precio del combustible nosotros somos el único país que está esperando a ese Consejo Europeo y eso obviamente ha encendido los ánimos de muchísimos sectores principalmente del sector del transporte Laura Rivas ¿cuál es el ambiente? pues el ambiente Luis es de que están llegando cada vez más camiones con pitidos salecos amarillos como decíamos no sé si lo podemos ver compañeros Rocío vamos a enseñar a los espectadores todos los camiones que están llegando mirad por allí por la carretera cómo llegan y cómo está esta calle entera llena de camiones como os decía se esperan más de 800 camiones aquí en Getafe el sonido ambiente es de pitidos no sé ni siquiera si me podéis escuchar porque se escucha muy fuerte el ruido de todos los camiones vamos a hablar con alguno de estos transportistas Luis para sentir cómo está la calle cómo están los camioneros buenos días hola buenos días me decía usted antes que hoy siente emoción porque han salido por marcha lenta por la carretera y han sentido el apoyo de todos los ciudadanos de todos los ciudadanos la verdad es que es muy impactante ver a la gente según vas pasando que te van pitando te van sacando el puño mucho ánimo estamos con vosotros y he llorado como un niño lo tengo que decir es impresionante el ver el apoyo de verdad la lástima es que los que se tienen que dar cuenta no se den cuenta y tengamos que estar aquí perdiendo el tiempo y gracias al apoyo de esta gente la verdad que nos dan fuerza después del noveno día que llevamos así el gobierno les ofrece una ayuda de 500 millones de euros ¿es suficiente? eso no es nada eso para que te hagas una idea si lo repartimos en 12 meses que tiene el año serían unos 160 euros al mes cuando tenemos una subida de 2.000 2.200 euros al mes dime tú a mí que es impracticable pues muchísimas gracias vamos a seguir por aquí situación insostenible caballero no la de los transportistas se están reivindicando ¿qué le diría usted al gobierno de España que ayer se reunió con la patronal que no les representa a ustedes? correcto yo lo único que le diría es que se siente a negociar con Manuel y tendrá la ocasión de poder resolver este problema cada vez son más 50.000 camiones se han unido hoy a ustedes parece que está despertando el sector de los transportes sí, sí la gente ya está empezando a moverse la gente ya está harta ya quiere salir muchos compañeros cada vez más con estas marchas lentas empezamos el lunes pasado 15 camiones y mira ahora ahora me parece que hoy vamos a ser unos unos mil más o menos échate para acá que nos pillan con lo cual cuéntame se está viendo y todos somos autónomos y pequeños y medianos empresarios o sea con lo cual decía el presidente Pedro Sánchez hace tan solo una semana que os iba a bajar los impuestos a los carburantes ayer dijo la ministra que no que se descarta totalmente otra mentira más quizá del presidente bueno es que ese señor nunca dice la verdad entonces pues yo ya no lo creo las palabras de él ya no las creo porque está intentando desviar todo el tema al combustible cuando nosotros no es la cosa primordial que le estamos pidiendo porque nosotros lo que le estamos pidiendo es que el no trabajar por debajo de los costes es que no le estamos pidiendo más y un montón de cosas más pues muchísimas gracias caballero vamos a seguir por aquí Rocío acompáñame vamos a hablar con más transportistas con más camioneros del sector que no pueden más situación insostenible la que están viviendo y además el gobierno no se reúne con ellos nos dicen no vamos a parar hasta que el gobierno no dé la cara muy buenos días buenos días me enseñaba antes usted los tickets de la gasolina con una semana de diferencia más de 600 euros no llega al mes pero de 1300 que eché el día 2 de febrero eché el otro día el jueves pasado y esto se ha convertido en el mismo sitio los mismos litros en 1870 euros por eso estoy aquí porque yo tengo una familia que mantener pero al final es como si tuviéramos una avería cada vez que voy a repostar y es lo que estamos pidiendo también que se baje por lo menos que por lo que sea que es por la guerra que es por lo que sea pero que se baje por lo menos puntualmente hasta que esto pase hasta que esto se arregle de una manera que estamos jugando con trabajadores que estamos ahí luchando todos los días que estamos ahí a pie de cañón siempre siempre dándolo todo siempre y no es justo vernos así como nos estamos viendo nos estamos viendo que es que a mí me da miedo el próximo día ir a echarle gaso y otra vez al camión es que es que da miedo si es que no hay más y ves como la ministra es como si la hablaras de otra cosa claro como a ella no le falta ella no tiene problema pues nada que sigan aguantando es que estamos hartos de pagar y pagar y pagar y pagar y la luz y el gas y dices tú bueno me compro un camión de gas me hipoteco otra vez vuelvo a empezar pero si es que está subiendo el gas también no sé nos vamos a ir todos allí a Moncloa que nos den de comer yo soy padre de familia numerosa tengo tres chavales pues es que da miedo da miedo claro es que estos son familias ustedes aparte de su camión estos son familias todo lo que digamos aquí 800 camiones son 800 familias que hay detrás exactamente todos tenemos aquí padres o sea hijos todos y es que y de repente no estamos viendo que lo vamos a perder todo es que pues caballero muchísimas gracias por habernos atendido Luis esta es la situación que estamos viviendo en unos minutos te volveré a pedir paso porque aquí hay más testimonios como os digo están llegando muchísimos camiones quizá más de los esperados más de 800 y como os decía antes más de 50.000 camiones que se han unido a esta marcha y a esta huelga indefinida de hacer la hora realmente impresionantes esos testimonios de gente que le da miedo ir a repostar a llenar el depósito porque le llega un viaje que le doblan que lo siente como si fuera una avería en fin el gobierno trata de poner tiritas en un problema grave esos 500 millones han sido claramente insuficientes y ha levantado los ánimos de muchísimos más transportistas y de muchísimas más asociaciones Lucía Bajo tiene todos los detalles sí llevamos nueve días de paros en el transporte el gobierno ha ofrecido una ayuda de 500 millones de euros a los transportistas para subvencionar el precio del combustible sin embargo la plataforma para la defensa del transporte de mercancías por carretera ha anunciado que rechaza el acuerdo y que por tanto esto se traduce en que continuarán los paros de forma indefinida la ministra de transportes ha asegurado que está muy comprometida con esta medida que quieren tomar nos hemos comprometido a aplicar esa bonificación en el gasóleo profesional una medida que a grosso modo ahora ya calculamos que va a tener un impacto en torno a los 500 millones de euros y que por lo tanto queremos e insisto ha sido una medida que entendemos que es eficiente que es eficaz y que va a tener pues un impacto directo en este sector sin embargo FENADISMER se ha desmarcado de la convocatoria de la Plataforma Nacional del Sector del Transporte exige que el gobierno concrete cuánto se rebajará el litro de gasoil durante cuánto tiempo y de qué forma lo harán la propuesta del gobierno se hará efectiva el próximo día 29 de marzo un modelo en el que una parte de la bonificación en el precio estará sustentada por el presupuesto público y otra parte estará a cargo de las distribuidoras de combustible los camioneros aseguran que ya no pueden más somos el 85% del transporte que se desarrolla a nivel nacional y es de recibo que los diferentes ministerios la administración y en concreto la ministra de transporte reciba la dirección de plataforma ya que son los que nos representan por lo visto la ministra dice que somos una parte minoritaria la que se está presentando y bueno se está intentando que se hagan cargo de lo que son las bajadas de los impuestos del gasoil somos muchos aunque no quieran verlo somos muchos el partido popular concretamente la presidenta de la comunidad de madrid isabel díaz ayuso ha asegurado que estas revueltas sociales son el principio del fin anticipado del gobierno de momento los convocantes de la huelga de transporte van a seguir manifestándose hasta que el gobierno les reciba ya que no están conformes con lo que les ofrecen y se sienten completamente abandonados Luis gracias Lucía pues si algo parece que está cambiando España está despertando y vamos a tener ocasión de hablar con más camioneros que están en esa estación de servicio donde se encuentra nuestra compañera Laura Rivas y también con representantes del sector pero antes nos vamos a regresar al congreso de los diputados para hablar con Alfonso Sarrano él es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y queremos hablar con él porque ha habido un acuerdo histórico entre el Partido Popular y Vox para reducir sustancialmente el número de diputados de la Asamblea de 136 a 91 bueno Alfonso gracias por acompañarnos hola muy buenos días explíquenos cuando se ha llegado a ese acuerdo y como bueno pues como ustedes saben la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la pasada campaña electoral el Partido Popular llevaba un compromiso en su programa electoral de reducción del número de diputados puesto que tenemos un sistema en la Comunidad de Madrid que el número de diputados va aumentando con la población a diferencia de otros parlamentos en los que hay un número fijo ese compromiso del Partido Popular también se vio ratificado en el acuerdo que tuvimos con Vox a la hora de constituir la Asamblea de Madrid de presentar conjuntamente una propuesta al resto de grupos parlamentarios y esa propuesta o ese compromiso es lo que se ha formalizado en estos últimos días y hemos procedido al registro en el día de hoy en el que proponemos como punto de partida esa reducción de diputados pasar de 136 a 91 y a partir de ahí pues tendrá que ser la Cámara la que le dé en primer lugar el visto bueno a esta iniciativa para a partir de ahí iniciar un proceso de tramitación en la comisión correspondiente ver qué plantean otros grupos parlamentarios que puedan ser susceptibles de reforma estatutaria y a partir de ahí ver si conseguimos un acuerdo para el cual se necesita una mayoría de dos tercios de esta Cámara con lo cual esperemos que podamos llegar a un acuerdo porque yo creo que es un mensaje importante el que trasladamos a los ciudadanos y no creo en este caso del Partido Popular que como dice la izquierda menos diputados sea menos democracia o sea más diputados sea más democracia pero tampoco tenemos que caer en el populismo yo creo que hay que mandar un mensaje de racionalidad de austeridad y sobre todo de saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos para conseguir señor Serrano para conseguir esos dos tercios hace falta el consenso del Partido Socialista ¿lo tienen? en estos momentos no lo que hemos hecho es una propuesta y cumplir el acuerdo que teníamos con Vox y a partir de ahí yo confío en que seamos capaces de llegar a un acuerdo o a un punto intermedio estamos hablando al final de leyes que son las reglas del juego democrático cuando uno habla de la ley electoral de la constitución española en este caso del estatuto de autonomía que es la ley máxima en el ámbito de la Comunidad de Madrid pues lo que uno aspira y lo que uno pretende es conseguir el máximo de los consensos posibles para llevar a cabo una reforma de este calado porque yo creo que eso es lo importante por lo tanto ahora la mano la pelota por decirlo de una manera está en los grupos de la izquierda a ver qué es lo que quieren hacer con esta iniciativa y que tengamos la capacidad tanto el Partido Popular como Vox que yo espero que así sea de llegar a acuerdos y de ejercer la responsabilidad que nos ha tocado en este tema y tratar de forjar ese acuerdo con otras formaciones políticas en todo caso señor Serrano de que la decisión no se va a tomar en el corto plazo quizás en el medio o quizás incluso en el largo pero de momento el mensaje que se está lanzando es potente ustedes y Vox son capaces de ponerse de acuerdo incluso para hablar sobre las reglas del juego Sí, sí yo creo que en eso nosotros siempre hemos sido un partido con capacidad para hablar con todo el mundo y evidentemente somos un partido que cumple con sus compromisos y en este caso el compromiso era evidente que era el de presentar una propuesta de reducción como toda reforma de un estatuto pues no es un procedimiento corto no es una ley o un proyecto de ley que se pueda llevar por lectura única y que una vez que se debata en la asamblea pues cuando corresponda a lo largo del próximo mes supongo ya va a estar aprobada y vamos a ver los efectos enseguida no va a ser el caso porque una cuestión como esta requiere una tramitación muchísimo más pausada y por lo tanto no sabemos cuál es el tipo que nos va a determinar esta cuestión Usted señor Serrano una última cosa usted se encuentra en la asamblea de Madrid ¿cómo ha sentado este anuncio entre sus compañeros? lo digo porque casi casi que aquí hay un juego de sillas hay cerca de 40 diputados que tendrán que salir hombre yo creo que no deberíamos de hacer esa lectura porque yo creo que al final dicho de otra manera esta asamblea de Madrid empezó con 90 y pico diputados ahora somos 136 hemos ido aumentando el número de diputados a lo largo de los últimos años en cualquier caso si hiciéramos esa lectura estoy convencido que nunca saldría adelante esa iniciativa porque yo estoy convencido que muchos de los diputados que van a dejar de serlo sean diputados de la izquierda porque yo estoy convencido que en las próximas elecciones Isabel Díaz Ayuso va a lograr una amplísima mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y así espero y así vamos a trabajar para ello pero más allá de cómo sea ese juego de sillas yo creo que lo importante es mandar un mensaje de seriedad como digo y de rigor y que evidentemente decía el portavoz del Partido Socialista y yo estoy de acuerdo en decir oye a lo mejor no hay que limitarse simplemente a retocar el número de diputados de la asamblea a lo mejor hay que abordar otra serie de cuestiones es el momento de que ellos hagan una labor constructiva desde la oposición y planteen que otras cuestiones quieren que se lleven a cabo en esta posible reforma estatutaria y a partir de ahí valorarlo todos en su conjunto yo creo que hay muchos temas que pueden ser relevantes y desde luego que nosotros tenemos la máxima disponibilidad para abordarlas y la máxima voluntad sobre todo para eso para llegar a amplios acuerdos porque si no difícilmente va a salir adelante todo lo que sea recortar administración pública para dejar más espacio a la sociedad creo que va a ser bienvenido por parte de la sociedad civil señor Serrano gracias y enhorabuena por ese acuerdo muchísimas gracias y a vuestra disposición como siempre gracias bueno pues hoy Vox ha propuesto que eliminar las subvenciones a los partidos políticos en el Congreso de los Diputados y ha sido rechazado por todas las formaciones políticas que sorpresa que sorpresa desde luego bueno la entrevista que hemos hecho al presidente a este diputado de la Asamblea de Madrid hombre le ha echado agua al vino de la reforma porque depende de dos tercios dos tercios de la Cámara y no parece que la izquierda esté muy a favor el compromiso del PP con Vox es presentar la propuesta y luego ya va a depender de estos señores de la izquierda que se apruebe vamos a ver el Partido Popular tiene 65 diputados en la Asamblea de Madrid que es el grupo mayoritario ¿cuántos madrileños conocen siquiera a la mitad de sus supuestos representantes en esta Cámara Autonómica? que generoso ni a un 10% creo que conoce la mayoría por eso yo creo que está muy bien disminuir el número de diputados que al final por desgracia sabemos que se limitan a apretar un botón según como el secretario general que solo lo hemos visto pues levanta un dedo levanta dos y levanta tres luego nos dicen que no hay mandato imperativo hombre para mí lo ideal sería que se recuperase ese proyecto de Esperanza Aguirre que no se realizó por un veto del PSOE de ir a un sistema al menos en la Comunidad de Madrid de diputado de distrito así cada uno sabría a quién vota sí está clarísimo bueno si se hace esto bienvenido todo lo que sea avanzar yo creo que está bien bueno supongo que recordáis que el gobierno ha tachado a los transportistas de ultraderechistas eso ha encendido los ánimos como se pueden imaginar pero lo más curioso es que la izquierda se ha dividido en relación a este asunto hay algunos que sí que aplauden con las orejas y dicen que sí que son unos fachas y otros que dicen oiga pero mire que es que están defendiendo lo más básico que es el derecho a trabajo y a poderse ganar el pan con dignidad vamos a ver ese rifi rafé Vox está detrás de muchas de de estas patronales de muchos de estos empresarios también pasa con el tema del campo y en este sentido me permiten que les diga que yo no entiendo o miro con mucha extrañeza esas fuerzas de izquierdas que se permiten despreciar las protestas de españoles que salen a la calle en un momento muy difícil a mí me resultaba gracioso ver a gente en una manifestación el pasado domingo creo del campo que luego se iban al barrio Salamanca entiendo que el barrio Salamanca está lleno de de cortijos y de campos y no es curioso es evidente que en la marcha de ayer del campo en España había fuerzas de derecha que votaron en contra por ejemplo de que pudiera haber ventas a pérdidas en la cadena alimenticia es verdad detrás está la ultraderecha atizando la calle intentando y es un patrón que se ha seguido ya también en Latinoamérica pero eso no quita que haya muchos españoles que estén teniendo muchísimas dificultades para llenar el depósito para trabajar con su camión todos los días o con su furgoneta de reparto y no son los más pudientes bueno pues ese es el rifi-rafe que ha mantenido esta mañana obviamente lo hemos montado nosotros no alza producción en tiempo real pero es curioso la posición de Rufián y de Rejón da la sensación de que Rejón es la izquierda más sensata sí pero parece que ha tenido cierto sentido común desde luego lo que estaba diciendo y Rufián pues sigue con el discurso propagandístico clásico que en este caso está defendiendo el PSOE y que al final pues identifica cualquier protesta contra el gobierno con la malvada ultraderecha o con las peticiones justas o con las peticiones justas o con el mal o sea es que bueno el rejón parece que se está dando cuenta de que esa estrategia de insulto no sirve para demasiado porque es que la gente dice oiga que deje de insultarme que no puedo comer que lo que hemos escuchado que es que voy a la gasolinera con miedo porque me van a meter en un viaje y me doblan como si hubiera tenido una avería es la diferencia de lo que hemos ido antes a hablar por ejemplo a los transportistas cuando estaban hablando de lo que está sucediendo que además esa es la España real con lo que habla el señor Rufián que no es la España real la España de un señor que iba a dimitir hace no sé cuántos años pero se queda porque sigue cobrando un sueldo muy cuantioso entonces esa es la gran diferencia son los dos mundos una aclaración al señor Rufián muchos de estos transportistas marqueses bueno ganaderos agricultores marqueses no 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 marqueses marqueses que hay aquí una inflación de sangre azul bueno pues iban al barrio de Salamanca porque muchos de esos de los autobuses que les trajeron estaban aparcados por ejemplo en la calle de Príncipe de Vergara simplemente es que este señor por no conocer es que ni se da un paseo claro es de estos diputados que están puestos porque han salido en una lista y además y que les importa un pito el distrito electoral el votante y autobuses y autobuses y autobuses el pasado domingo y hoy lo que hemos visto ha sido camiones y camiones y camiones que realmente la imagen que hemos visto antes es realmente espectacular pero todo esto lo paga Putin eso es lo que nos están diciendo aquí la izquierda alucinada aquí sí Errejón es el más sensato pero es tan sensato tan sensato que creo que está él con un otro diputado más de su grupo porque la izquierda es una izquierda de insensatos de los Gabriel y Rufián de la Salirán Alastra de insultar como facha como fascista como agente subversivo a todo el que protesta y la izquierda de Errejón hasta ahora también la preocupada por los carriles bici que también hay que tenerlo en cuenta desde luego bueno nos vamos a tener que ir a publicidad pero a la vuelta vamos a tener ocasión de escuchar la pregunta que ha podido hacer nuestro compañero Josué Cárdenas a Cuca Gamarra lo va a ser a vuelta de publicidad en unos minutitos Pedro y Álvaro muchísimas gracias adiós bueno pues ya estamos de regreso y como les decíamos vamos a regresar a Congreso de los Diputados donde nuestro compañero Josué Cárdenas ha tenido ocasión de preguntar a Cuca Gamarra del Partido Popular para 7 al día preguntar si ya tienen fijada su posición con respecto a la iniciativa de que tiene Vox de quitar las mascarillas en interiores cuál es la posición del Partido Popular y en segunda ocasión en segunda pregunta qué le parecen los 500 millones que va a destinar el gobierno para paliar digamos las exigencias de las personas que han ido a la huelga en el mundo del transporte muchísimas gracias bueno en relación a la primera para nosotros esa toma de decisiones siempre hemos venido diciendo lo mismo y es que debe de ser la evidencia científica quien establezca cuando se adoptan medidas y también cuando se retiran igual que le hemos pedido al gobierno cuando ha adoptado alguna medida o cuando la ha retirado los informes que avalaban la misma evidentemente cuando la plantea cualquier grupo parlamentario nos movemos por el mismo criterio y debe de ser un criterio científico y la evidencia quien establezca que se retire la mascarilla en interiores en cuanto que haya evidencia de que eso puede producirse el Partido Popular como no puede ser de otra manera lo impulsará y lo apoyará y en relación a la segunda de las cuestiones nos hacemos la misma pregunta que se hace todos aquellos que del sector del transporte están hoy en la calle o están parados que están parados porque les cuesta más trabajar que no hacerlo y es que se desconoce cómo se materializan y con qué medidas ese importe y con qué plazos y esto son las claves está claro que cuando ayer muchos de los que estaban negociando en esa mesa con el gobierno al terminar la jornada deciden que se suman al paro es porque desconocen absolutamente en qué se materializan esas medidas y además en qué plazos y los plazos tienen que ser ya y las medidas tienen que concretarse ya tenían que haber estado para antes de ayer como se suele decir Bueno, pues esa es la respuesta por parte del Partido Popular hay incógnitas sobre esos 500 millones y creo que también hay otra incógnita sobre la cuantía que tampoco parece que sea demasiado como hemos escuchado en el testimonio de alguno de los transportistas que hemos podido entrevistar Bueno, saludamos ya a nuestra mesa de análisis Rubén Tamboleo ¿Qué tal? Buenos días Raquel Tejero ¿Qué hay? Buenos días Antonio Muro ¿Qué hay? Buenos días Muy buenos días Bueno, ¿cómo creéis que se va a solucionar? ¿Por qué el gobierno no toma de medidas ya? ¿Por qué tiene que esperar hasta el 29 de marzo? Pues porque no hay una solución fácil y porque además dependemos enormemente de la Unión Europea No, no, no Austria, Irlanda todo el mundo ha tomado medidas somos el único país que no ha hecho absolutamente nada ¿Por qué? Somos el más perjudicado Ya por eso Pues ese es el problema que somos el más perjudicado y el que más difícil tiene la situación el que más tiene un yugo europeo para tomar determinadas medidas ¿Por qué tiene un yugo? Porque pues lo que estamos viendo en el campo por ejemplo lo que está diciendo la gente es que no nos han dejado cultivar en los últimos 30 años Pero eso es la política agraria comunitaria sí que está comunitarizada pero la política pero todos los países han tomado decisiones sobre el impuesto de hidrocarburos y nosotros no Pues porque hay en España tenemos una extraña situación de un monopolio en el servicio que hace que teniendo menos impuestos en los hidrocarburos precisamente tengamos unos hidrocarburos caros o sea que no es solamente un tema de impuestos y en el tema energético que además que no nos terminan de liberar del gas entonces ahí hay cosas que es muy difícil Pero en lo que se puede en lo que se puede estoy de acuerdo contigo Rubén en que la solución es muy complicada y aquí pues todos podemos comentar lo que podría ser mejor y lo que es peor pero desde luego a mí no me gustaría estar ahora mismo en la posición del gobierno porque se van a tener que tomar unas medidas en algún momento esperemos que pronto y no van a ser fáciles de tomar Pero lo que sí que es cierto es que con la rebaja de los impuestos que se podría aplicar bueno pues podría haber una mejora o al menos un paso hacia adelante para aquellas personas que hay que recordar que los transportistas también están perdiendo dinero o sea están en huelga pero no están cobrando no están ingresando por lo tanto esto también les perjudica a ellos si a ellos les compensa más estar en un paro que estar trabajando y desarrollando su labor es porque la situación verdaderamente es muy complicada por lo tanto yo creo que el gobierno tiene que tomar una medida pronto y tiene que hacerlo ya lo que pasa es que a la vez tiene que mantener ese gasto público tan elevado que es muy complicado nueve días de paro que es un coste brutal pero es que para mantener el gasto público los ingresos lo que tiene que hacer es ingresar cuando los sectores están parados pues ingresar a cero Luis lo que hablábamos ayer yo creo que es un problema de caja evidentemente las subvenciones serían una solución pero todo el mundo sabe que las subvenciones son a medio o largo plazo que por un lado te dan pero por otro lado te lo van a seguir quitando con los impuestos que la solución no sería una subvención sería una rebaja a corto plazo pero la rebaja a corto plazo pierde muchísimo dinero el gobierno es verdad que lo está perdiendo ahora pero ahora lo pierde con una minoría y si rebaja todos los impuestos evidentemente la cantidad va a ser muy sustancial la que va a perder entonces está en ese difícil equilibrio con unas cuentas absolutamente fuera de control tanto en la deuda como en el déficit y sin posibilidad de saber que lo único que tiene que hacer como ha dicho Raquel es meter mano al gasto público y es lo único que no quiere hacer es que esa disyuntiva entre gobierno y sociedad es perversa porque la única manera de que le vaya bien al gobierno es de que le vaya bien a la sociedad y pretender salvar al gobierno a costo de la sociedad es matar la gallina de los huevos de oro bueno desde Vox se está planteando medidas más ambiciosas por ejemplo eliminar las subvenciones a los partidos políticos que sería enormemente pedagógico Iván Espinosa de los Monteros está compareciendo en el Congreso de los Diputados en el 2022 leímos el gobierno gasta durante la crisis un 24% más en asesores nombrados a dedo y miren es que no se puede seguir insultando al pueblo español de esa manera habrán leído que en la Asamblea de Madrid hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular para reducir también el número de diputados del Parlamento Autonómico porque en un momento en el que los españoles están sufriendo tanto los políticos tienen que dar ejemplo las instituciones públicas tienen que dar ejemplo y la reducción de gasto político innecesario y redundante es de las primeras cosas que debería cometer un país como este y como ustedes saben hay mucha gente que lo está pasando muy mal mucha gente que está teniendo que elegir entrecender la calefacción o pagar sus alimentos ayer una compañera nuestra nos decía que su hermano ha pagado la calefacción en su casa porque no se puede permitir simultáneamente pagar los gastos que tienen sus hijos y pagar la calefacción los españoles lo están pasando muy mal y los políticos que no lo entiendan yo creo que van a acabar sufriendo las consecuencias en el voto de su falta de sensibilidad o empezamos a reducir el gasto político necesario o empezamos a simplificar la estructura administrativa del Estado en todos sus órdenes o empezamos a ser un poco más cuidadosos con la manera en la que administramos el dinero los españoles o los españoles van a acabar muy enfadados con los políticos y por último y muy brevemente como siempre estamos en una sala de prensa así que vamos a dar algunas noticias la primera es una noticia que viene muy atrás concretamente de la noche del 31 de octubre la noche de Halloween como saben ustedes una niña una niña de 16 años fue violada brutalmente y golpeada violentamente en Igualada cuatro veces después sigue en el hospital sigue en el hospital los médicos dicen que es muy difícil que se pueda recuperar del todo en Murcia un muerto en una pelea apuñaladas entre marroquíes en la Unión también en Murcia detenía un hombre de origen argelino por varios robos con violencia asaltaba a sus víctimas con un cuchillo de 21 centímetros Zaragoza un joven de 25 años recibe un machetazo en la cabeza tras ser atracado en el casco viejo la víctima se encontraba en la calle con un grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años miembros de bandas juveniles bueno pues están escuchando al portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados lamentando la situación de inseguridad que vive el país pero también poniendo encima de la mesa que los políticos que no sean sensibles a la situación crítica a la agonía a la asfixia económica que están viviendo muchos sectores económicos tendrán su peaje en términos de votos bueno para eso te falta mucho es decir el problema es que se necesitan las soluciones inmediatas prácticas y sobre todo alguna de imagen que tampoco vendría mal porque estar continuamente regando de dinero los carriles bicis 600 millones los planes de igualdad 2.000 millones o 20.000 entre todos los ministerios pues es evidente que eso hace mucho daño hace mucho daño socialmente y por lo tanto el gobierno tiene que estar dispuesto a predicar con ejemplo efectivo y a prepararse para una crisis muy grande yo creo que respecto a lo primero que ha estado comentando Iván Espinosa con el tema de los monteros con el tema de la reducción en gasto de las administraciones creo que eso está está claro y no creo que haya un español que no sea beneficiario de ello que no esté de acuerdo con ello incluso los que se beneficien pero pero lo que también es cierto es que eliminar por ejemplo las subvenciones a los partidos políticos no creo que sea la mejor opción porque entonces esos partidos políticos objetivamente vamos a ver también tienen que vivir de algo que van a vivir de subvenciones privadas por lo tanto van a estar sometidos van a estar sometidos de sus afiliados no da para vivir no da para vivir que es el chocolate del loro sí es el chocolate del loro pero es que empiezas a sumar chocolates del loro y el loro ya tiene las tonelitis pero Luis es que hay que ser objetivos los políticos en España por mucho que nosotros estemos hartos de para lo que hacen lo que cobran no tienen unos sueldos tampoco enormes especialmente en el congreso de los diputados lógicamente si no vamos al parlamento europeo el rejón cobra 100.000 euros al año pero eso es el asunto cuando empiezas a entrar en comisiones y demás pero que pasa porque los empresarios que serían los grandes políticos en España los grandes tecnócratas que podrían a lo mejor dar un impulso a la economía española por ejemplo no quieren entrar en política porque al final no les compensa económicamente entrar en un parlamento por muy patriotas que sean Trump tenía el presidente de los Estados Unidos tiene un sueldo de un millón de dólares Trump renunció a él renunció y Marcos de Quinto pero es que no somos Estados Unidos claro pero es que Marcos de Quinto tiene detrás lo que tiene detrás es que pero entonces ¿qué hacemos? le bajamos el suelo a todos los políticos eliminamos las subvenciones a los políticos si en realidad es un gesto si en realidad lo que se está planteando es un gesto es que se tiene que hacer un gesto 10 ministerios menos pero claro 10 ministerios menos pero si en eso estamos de acuerdo y se han incrementado los asesores oiga pero usted no sabe sumar porque reconvertir los ministerios de hoy en direcciones generales junto a eliminar los asesores recordemos Raquel que hoy ministro antes presidente de la AIREF ya señaló en su día que había 14.000 millones en subvenciones sin justificar que no se sabía exactamente muy bien ante quién respondían ni de qué respondían pero si es que eso está claro que tenemos demasiados asesores demasiados ministerios demasiados cargos de cargos de cargos eso está clarísimo hay que reducir la estructura de la administración eso está claro pero de ahí a quitar las subvenciones oye pues mira pues queda muy bien en una hora de prensa pero no es aplicable pero bueno yo creo que estaría bien que alguien tomara la nota que hay 60.000 euros de gasto superfluo es lo que se pueden recordar 25.000 euros millones de euros de gasto que ya se ha calificado como vinculado a irregularidades pues habrá que tomar medidas ¿no? y medidas un poco pedagógicas en fin la situación mientras tanto mientras los políticos están ahí en el Congreso de los Diputados mirando a las musarañas la realidad es bien difícil por ejemplo Danone ya ha advertido que puede que en 24 horas no haya yogures en las estanterías la situación como decimos es absolutamente crítica y otras compañías como Zara ha anunciado también que ya no aguantan más y que van a tener que subir los precios ¿y qué es lo que opina la gente? ¿cómo está viviendo ese incremento sustancial de los precios prácticamente de todo? bueno pues nuestra compañera Rocío Hernández ha salido a la calle Inditex ha subido los precios en España un 2% por la inflación dicen desde la compañía que su objetivo era mantener los precios pero debido a la inflación han tenido que realizar esta subida del 2% nosotros hoy hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos ¿qué van a hacer? ¿ahora van a seguir comprando? ¿van a dejar de comprar? ¿qué van a hacer? esto es lo que nos han dicho nada malo malo muy malo subiendo la luz la gasolina todo ya ya el día 29 va a bajar supuestamente pero bueno a saber muy mal ¿por qué? es de fatal porque ya ganan bastante y los de a pie que somos los que compramos la ropa en Zara pues no tenemos es bastante ¿no? es bueno es un efecto encadenar la subida de las materias primas y lo que queda por subir todavía como todo el mundo está subiendo hija que ha subido mucho todo está subiendo mucho van a dejar de comprar van a seguir comprando vamos a todo casi hay que ir comprando porque hay que vestirse me parece absurdo ¿no? porque ahorita en esta situación de crisis que se está viviendo y que los precios aumenten es difícil me parece que no que no tiene que subir todo tanto o sea me parece que se tiene que equilibrar un poquito los precios con todo lo demás ¿qué vas a hacer? ¿vas a seguir comprando? hombre tendré un límite porque el dinero cunde menos con lo que está cayendo evidentemente pues que tendré su justificación no fatal ya sube todo bastante como para que suban también las prendas de ropa todo ha subido hija todo bueno eso es terrible el precio de las prendas de ropa es terrible sí pues todo ha subido salvo los salarios eso sí esos están absolutamente congelados y también la posibilidad de actividad por parte de los transportistas con ellos se encuentra Laura Rivas se encuentra con el presidente de la asociación de una de las asociaciones de transportistas adelante Laura ¿qué tal Luis? buenos días de nuevo sí efectivamente estamos con Miguel Canoval es uno de los miembros de la plataforma convocante de la GORGA lo leís aquí plataforma en defensa del sector transportes buenos días Miguel muchas gracias por atendernos el gobierno dice que para solucionar esta situación esta complicada situación nos da 500 millones de euros ¿es suficiente? yo me voy a saber en base a que van a dar 500 millones y aquí le van a dar 500 millones de euros alguien en particular al comité nacional a ver repartamos entre 250.000 camiones que tenemos ¿a cómo salimos? no me salen las cuentas no entiendo la tontería de verdad ahora hay tres plataformas que después de esta solución que da el gobierno se han unido a ustedes parece que el sector transportes despierta y se está uniendo a esta huelga indefinida yo me gustaría saber esas tres plataformas de las que me hablas cuáles son porque que yo sepa no hay nada más que una tres organizaciones que están del lado de la patronal digamos entonces sí ahí ya me cuadra más el comité nacional del transporte pues está viendo que ya está perdiendo todo el protagonismo que tenía antes ¿qué sucede? que ahora quiere abogarse a un paro que no ha convocado ni el comité ni ninguna de esas tres organizaciones lo ha convocado a plataforma desde el primer momento y es plataforma quien lo va a desconvocar y es plataforma quien va a decir lo que se va a hacer en el transporte ya podéis adornarlo como queráis ya podéis decir lo que queráis plataforma tiene que decir lo que hay porque somos el 90% de los transportistas no sé qué parte no entienden de esto sigue el gobierno sin reunirse con ustedes ¿por qué? ¿qué pasa? ¿qué está pasando en el gobierno? dicen que son ultraderecha que son radicales sí, sí bueno pues es que como insultan a la inteligencia de todos los españoles y a gente que parecen que son tan simples como ellos quien se crea esto pues los que se crearán las balas que mandaban a iglesias la navaja esa señora o sea ya están estudiando tanto la estupidez que ya no dan más y hay que tener aquí una altura de mira y una altura de estado donde tenemos un problema gravísimo que se va a acrecentar si esto no se soluciona aquí están hablando aquí están hablando con trabajadores están trabajando con profesionales que han dicho basta ya una situación que llevamos denunciando mucho tiempo no es cuestión de decir bueno vamos a imponer o vamos a mandar policía aquí no hay que mandar policía hay que mandar gente que se reúna a hablar y que se reúna a dialogar con personas que queremos mantener nuestro trabajo ¿qué queremos? nos vamos a la goina todos ¿y quién va a transportar? porque es que mañana se acaba el paro y a la semana siguiente estamos sin necesidad no podemos seguir trabajando pues Miguel muchísimas gracias por habernos atendido una lucha estáis luchando en la calle ya desde hace nueve días ánimo con esta lucha y nosotros estaremos nosotros estaremos muy pendientes desde 7N Luis como ves el tiempo meteorológico no acompaña demasiado ya están abandonando los camiones este polígono industrial de Getafe una situación muy complicada ahora mismo me decían que aquí había más de 1.400 camiones no 800 como yo os comentaba antes que se esperaba van más de 1.400 y hoy 50.000 camiones más que se han unido a esta marcha así que estamos muy pendientes ahora tengo algún testimonio más Luis os seguiré pidiendo paso estupendo gracias Laura bueno no sé qué opináis de por qué el gobierno se reúne con el interlocutor equivocado pues porque es muy simple es muy importante denunciar las dos medidas que sí que ha tomado el gobierno ¿qué dos medidas ha tomado el gobierno? casi militarizar la protesta con un despliegue enorme de policía y de guardia civil que además con lo que está denunciando Iván Espinoza los Monteros hay gente desprotegida porque están forzados a que no se reúnan más de 20 personas que es la instrucción del Ministerio del Interior y la otra medida es insultar es que por ejemplo el jefe de gabinete de la señora ministra de transportes está diciendo que esto que no es una huelga que es un paro patronal que son gente que está en el boicot y que están impidiendo servicios esenciales eso es insultar y que son insolidarios y que son insolidarios yo no termino de entender Raquel lo de las multas porque eso de qué va no se pueden reunir más de 20 porque no más de 20 es una manifestación sí y qué no es este derecho de manifestación la constitución no se pueden reunir más de 20 porque no protestan contra la mordaza a un rapero que por ejemplo decía que había que matar guardias civiles si se manifestasen por eso pues se podrían reunir 20 no 20.000 y no habría ningún problema como ha pasado en las calles de Madrid y en todo el resto del territorio de España por lo tanto pues está claro que las manifestaciones cuando no son de lo que ellos quieren y no van acorde a lo que ellos quieren defender de cara a unas próximas elecciones pues no no se las permiten cuando una plataforma hace una petición hace un registro de una petición para una manifestación que es un que es un derecho que tenemos los ciudadanos no solamente españoles sino a nivel y que hay que matizar que no se pide se comunica se comunica no se pide permiso se comunica y para que la delegación de gobierno te diga que no tiene que tener una argumentación muy amplia y muy complicada de argumentar incluso si hay una manifestación imaginaos que pueda causar un problema de dos bandos contrarios por lo que sea hasta eso es complicado de desconvocar como mucho te pueden cambiar el sitio o la ubicación o te pueden desplazar hay un derecho fundamental que es el derecho de manifestación pero ir en contra del derecho fundamental de manifestación tiene que ir muy bien argumentado y desde luego pues es que está claro que es imposible porque encima lo peor de todo es que estos transportistas están claramente apoyados por los ciudadanos españoles no solamente es un sector como pasa muchas veces que hay una manifestación de un sector y que a todos nos entra por uno y nos sale por otro no es que a todos nos afecta a todos nos implica y nos va a implicar muchos problemas antes entrevistábamos a un transportista que decía que estaba muy emocionado que le saltaban las lágrimas como un niño porque había recibido la solidaridad a la gente que le pitaba que decían ánimo etcétera es decir esa es la cuestión del paso que han dado las organizaciones uniéndose ahora a la plataforma del transporte y tenía mucho razón yo creo que hay que distinguirlo lo llevamos diciendo en esta mesa desde el principio Luis es decir la solución pasa porque el gobierno se reúna con quien convoca no tiene ningún sentido en ningún país del mundo se puede pretender desconvocar una manifestación hablando con quienes no la convocan es decir es que es un sinsentido ahora habrá que ver cuál es el leitmotiv del paso de estas organizaciones que hasta ayer estaban hablando con el gobierno su paso a apoyar a la plataforma puede ser porque evidentemente ven que están perdiendo la calle y el apoyo esa es una razón o habrá que ver si uno es mal pensado en los próximos días si esas organizaciones que ahora han dado el paso no se convierten en una especie de puente benéfico con el gobierno es decir habrá que estar muy atento lo que está claro como dice Rubén es que la sociedad está apoyando a los camioneros como hemos visto en las declaraciones en ese cara a cara que tú has puesto de más país con Rufián hay gente que se está dando cuenta de que está perdiendo clientela a chorros como pueden ser los partidos políticos de izquierda incluso estas patronales y por lo tanto el paso es se lo repetimos una vez más al gobierno se siente con los convocantes que no mande la policía a dialogar que vayan los ministros a sentarse con los convocantes suponen el 90% de los que se están manifestando y aunque supusieras el 10 Luis si te están paralizando el país te tendrás que sentar con quien te lo convoca claro y son el 90% lo digo porque si se llega a un acuerdo con quien sea pero no representa a nadie pues ese acuerdo no sirve para nada es fácil bueno pues pasa algo parecido con UGT y comisiones que bueno como saben todos ustedes están prácticamente desaparecidos a pesar del incendio social que se está viviendo en España no se ha movido un solo alfiler y que es lo que opinan sobre la subida de los precios esto nos parece muy importante que el gobierno sea consciente en primer lugar de la necesidad de controlar los precios hay productos que se están encareciendo sin razones objetivas para que se encarezcan que son sencillamente procesos de especulación a los que está sometiendo el mercado a los consumidores y a las consumidoras de nuestro país y el gobierno tiene que tener instrumentos para poder intervenir no compartimos la idea de que esto se resuelva con una bajada generalizada de impuestos bueno pues ya no han escuchado resulta que la subida de precios se debe a la especulación pero que de bajada de impuestos nada de nada y como pretenden hacer el círculo cuadrado la verdad es que sigue siendo una incógnita ¿van a salir las grandes centrales sindicales a la calle? esta es su respuesta contener los precios y proteger el empleo es el lema de estas movilizaciones que comisiones obreras y UGT junto con algunas asociaciones de autónomos y de consumidores convocamos para este miércoles 23 bueno pues las grandes centrales absolutamente desaparecidas y eso sí ya han encontrado un culpable para el gobierno el culpable es Putin y para las grandes centrales sindicales UGT y comisiones los culpables son los especuladores que todavía no sabemos quiénes son y comisiones obreras UGT han movilizado gente estas semanas en Cataluña para posicionarse en contra del 25% de español en Cataluña o sea que es que es casi si cabe aún más infame su actuación porque eso es lo importante eso es lo importante porque vamos a terminar comiendo catalán por lo visto es que ese es el asunto cuando los sindicatos que supuestamente oye y que les estamos financiando para ello sin habernoslo preguntado nadie tienen que defender a los trabajadores tienen que ser ese puente entre trabajadores y gobierno lo que hacen es dar la espalda a los trabajadores y proteger al gobierno es que es cada vez más indignante más preocupante y de cara a Europa esto no ocurre en ningún sitio nada más que aquí no se puede acusar a los especuladores sin decir quiénes son o salir a protestar contra ello es decir los sindicatos se han visto arrastrados por la manifestación de Vox por la manifestación del campo a convocar la manifestación de mañana miércoles habrá que ver desde luego con la cantidad de deliberados que tienen seguro que pueden llenar algunas calles no creo que lleguen al poder de convocatoria de lo que hemos vivido yo no lo creo porque como está lloviendo no creo que tengan ganas de mojarse fíjate lo que te digo desde luego los últimos pasos lo que están diciendo Raquel y Rubén en cuanto al posicionamiento de los sindicatos en cosas tan peregrinas como defender la inmersión lingüística en Cataluña o a los padres que estaban contra los niños de Calviá podemos retrotraernos a la pandemia en donde los delegados sindicales cuando se les pidió que acudieran a los hospitales a los liberados no acudieron es decir realmente estamos volviendo en un déjà vu a los sindicatos más verticales que hemos conocido y que la juventud ya se podrá hacer una idea de cómo era el funcionamiento de aquellos es decir sindicatos amarillos no exacto no que son anaranjados que son amarillos amarillos es decir es la voz de su amo cuando oyes en este momento a los dos que hemos oído a los dos portavoces es la voz de su amo bueno supongo que se estáis preguntando qué es lo que opina la vicepresidenta económica Nadia Calviño de todo este lío porque supongo que habrá un criterio por parte del gobierno de esta gravísima crisis económica que estamos atravesando esto es lo que opina Nadia Calviño en este marco se incluye la negociación bipartita en curso entre los representantes empresariales y los representantes de los trabajadores para un acuerdo de negociación colectiva en definitiva estamos unidos en lo fundamental que es dar una respuesta eficaz para impulsar la recuperación económica y la creación de empleo que ya están en marcha bueno pues sigue confiando en ese acuerdo entre patronal y sindicatos pero que en realidad viene siendo un acuerdo entre unas instituciones que cada día representan a menos gente que son unas instituciones que parece que están muy bien que supuestamente son representativas pero que son carcasas vacías y que efectivamente no viven por ejemplo de lo que pagan los afiliados ni de que ni están a pie de calle ni están a pie de calle y luego hay elecciones internas y casi no vota nadie ni está nadie ni están en eso cuando hay para para los diferentes órganos de representación empresarial entonces hay que plantearse su verdadera utilidad y que la gente no se deje engañar especialmente porque están están engañando están engañando y además hay unos mensajes terribles de que como que hay que apechugar que es el consumidor el que ahora tiene que sufrir incluso exministros que están diciendo que los camioneros habían beneficiado durante la pandemia ¿cómo puede ser que se hubieran beneficiado durante la pandemia? porque podían trabajar y eso lo ha dicho un exministro exministro de industria y lo están diciendo en medios importantes también entonces que se habían beneficiado porque durante la pandemia ellos sí que podían trabajar y que ahora pues que si tienen pérdidas que las incluyan en su presupuesto y que no pasa nada pues hay toda una hostilidad muy fuerte de un entramado que son sindicatos y otros agentes y otros agentes hacia esto y que no se sabe hacia donde hacia donde quiere llegar pero la propia Nadia Calviño ha reconocido estos días que Rusia a uno de los países que menos afecta es a España claro es a España entonces hace falta eso lo dice Nadia pero el presidente sin embargo dice que no que la culpa de todo es de Putin así que así estamos hemos encontrado al chivo expiatorio fenomenal es el malo malísimo de Putin que es el culpable de todos los males pero claro como ven no cuela la gente ya ha salido de la calle porque ya no puede más porque ya no aguanta más porque cada vez que va a una gasolinera tiembla le tiemblan las piernas porque tiene que dar de comer a su familia y le van a meter un viaje que le van a doblar bueno nuestro compañero Josué Cárdenas ha estado en la rueda de prensa de Iván Espinosa de los Monteros le ha preguntado por esa supuesta solución de los 500 millones de euros a los transportistas y esta es la respuesta del portavoz de Vox preguntar si le parece suficiente esa respuesta del gobierno con 500 millones de euros para los manifestantes y las personas que han ido a la huelga en el mundo del transporte a los que en esta semana pues no han parado de llamar ultraderechistas muchas gracias muchas gracias bueno como se supone que la ultraderecha somos nosotros y luego el gobierno ha dicho que todos esos miles de autónomos transportistas profesionales del sector son todos ultraderecha pues les damos la bienvenida a todos esos miles que según el gobierno pues son de Vox entiendo por relacionar una cosa con la otra también le brindo un ejercicio de matemáticas para progres si dice el gobierno que estos son solo el 10% de los transportistas y que no representan a nadie y que las centrales sindicales representan al 90% de los transportistas ¿cómo es posible que el 10% de los transportistas estén generando semejante impacto? yo creo que debe haber alguna desproporción entre lo que dice el gobierno y lo que pasa en la realidad y le aseguro que la actitud de la ministra insultando o pretendiendo insultar a los transportistas no mejora la situación antes al contrario yo creo que la empeora y yo creo que la situación en la que está la ministra de transportes es cada día más endeble porque las legítimas aspiraciones y reivindicaciones de los transportistas no se pueden encontrar con un portazo no se pueden encontrar con insultos o lo que ella cree que son insultos no se pueden encontrar con un rechazo frontal simplemente porque no pertenecen a los sindicatos que le gusta a este gobierno la realidad en la calle es muy palpable la realidad es que los transportistas no pueden poner dinero para trabajar todo el mundo trabaja para ganar dinero no tienen que poner dinero en su oficio diario por lo tanto comprendemos perfectamente la desesperación de muchos profesionales del sector del transporte especialmente de esos autónomos que tienen enormes dificultades no digo ya ni para ganar sino para empatar en el ejercicio de su función y apoyamos sus justas reivindicaciones por cierto cuando el gobierno diga que ha habido situaciones como lo ha sabido de piquetes violentos que han impedido el legítimo derecho al trabajo de aquellos que lo hayan querido ejercer hay que recordar es que han sido ellos los que han aprobado una ley precisamente permitiendo la actuación de estos piquetes y por eso las fuerzas y grupos de seguridad de estado no pueden actuar para impedirlo porque este gobierno ha pasado una ley para permitir que esto suceda por lo tanto el gobierno está en una situación a mi gusto crítica el daño que están infligiendo los españoles es cada vez mayor bueno pues el recuerdo muy oportuno ha sido el gobierno quien ha despenalizado los piquetes informativos ahora está recibiendo su propia medicina y bueno la evidencia de que los problemas no se solucionan ni con parches ni con insultos ni con negociaciones con personas que no representan absolutamente a nadie abrimos en cualquier país europeo mañana tendría que dimitir la ministra para salvaguardar al presidente e iniciar inmediatamente una negociación con la plataforma es la única salida que le queda a este gobierno y tomar decisiones ya Antonio porque cada día que pasa son camiones parados son problemas de suministro en el comercio problemas para la industria empresas paradas y el país patas arriba no se puede dejar a una negociación entre las partes bilaterales no, no, que ya el día 29 ya luego si eso el día 29 oiga pero que de aquí al día 29 quedan muchos días y que cada 24 horas que pasan hay más negocios que tienen que cerrar hay más industrias que tienen que echar el cierre hay comercios que no pueden servir sus productos yo no sé a qué están esperando por parte del ejecutivo Antonio te quería preguntar sobre asuntos de COVID hemos visto imágenes de Rafa Nadal realmente preocupantes y también algunos informes que dicen que las mujeres que se han vacunado tienen problemas menstruales vamos por partes lo de Rafa Nadal no se puede de momento achacar a nada quiero decir sería una irresponsabilidad decir que es por una causa u otra porque no se ha sometido a los preceptivos controles médicos si es verdad que se está produciendo entre los deportistas digamos una serie de eventos poco habituales en otros años ayer el que llegó segundo en la Volta a Cataluña le tuvieron que aplicar un masaje cardíaco nada más llegar hace poco un campeón olímpico de medio fondo ha reconocido su entrenador que en el mundo del atletismo está habiendo atletas después de vacunarse con muchos problemas pero evidentemente esto no se puede generalizar a Rafa Nadal un hombre que tiene lógicamente un desgaste físico enorme y que habrá que esperar y deseamos desde luego que no sea una pericarditis o una miocarditis que ha hecho a otros deportistas retirarse así que de momento lo dejamos entre paréntesis y deseamos la pronta recuperación y completa y en cuanto a las mujeres es verdad que hubo quien desde el principio dijo que estas vacunas primero iban a afectar más a las mujeres segundo iban a afectar al aparato reproductor y es verdad que ahora hay estudios que dicen que más del 50% entre vacunadas pero también no vacunadas sufren trastornos hemorrágicos retrasos entre no vacunadas no tiene nada que ver entonces ¿no? el que esté vacunado no es decir les está surgiendo una vez que pasas o el COVID o la vacuna es decir evidentemente algo hay evidentemente puede ser la misma proteína que afecta desde el virus directamente o desde la vacuna la que las esté afectando pero es verdad que son de las más afectadas y sigue siendo una incógnita si una vez que admitimos como se está admitiendo que se están produciendo estos trastornos de coagulación por una reacción autoinmune del cuerpo si eso puede llegar a afectar a la fertilidad pero esto sigue siendo de momento una incógnita porque no se hicieron experimentos en animales en su momento temas que se seguirán estudiando en el próximo futuro bueno Raquel antes hablaba de que los sindicatos en Cataluña se manifestaban en contra de la sentencia del Supremo bueno quien se ha manifestado también en contra es el defensor del pueblo catalán una cosa alucinante Lucía abajo tiene todos los detalles sí y una vez más el defensor del pueblo catalán de Greuses echa un pulso al Supremo este organismo ha vuelto a posicionarse a favor de los independentistas esta vez defendiendo la inmersión lingüística que existe actualmente en la enseñanza catalana animan a incumplir de esta forma la sentencia del Tribunal Supremo que exige que el 25% de las clases en Cataluña se den en lengua castellana aseguran que ya se cumple ese 25% de español en las aulas pero nosotros en 7NN hemos tenido grandes testimonios de padres y niños que aseguran que no es así y que están sufriendo mucho por esta problemática que como ves Luis continúa gracias Lucía pues sí realmente están sufriendo porque es un derecho básico poder ser educado en la lengua madre y ese derecho está siendo violado de manera sistemática en Cataluña Ana Rosada de Escuela Bilingüe gracias por acompañarnos hola gracias a vosotros ¿cómo se quedaron después de que el defensor del pueblo decidió no defender al pueblo sino atacarle? bueno el SINI de Greullas tiene un largo historial de defensor pero defensor del nacionalismo y de esos postulados el informe que hizo ayer público no es otra forma más que intentar avalar lo que va a ser la desobediencia de la Generalitat a la sentencia del 25% esta semana acaba el plazo de la ejecución de la sentencia de forma voluntaria y lo que pretende el SINI de Greullas es dar un argumentario a la Generalitat que respalde esta nueva aplicación de la sentencia tiene la evidencia de que ese 25% no se está cumpliendo de lejos no, en ningún sitio no se cumple es totalmente falso no hay ningún centro público en Cataluña que ofrezca asignaturas troncales en castellano salvo en aquellos grupos clase donde los padres han llegado a los tribunales dar horas en castellano según dice la sentencia y según dice la constitución significa que se eligen materias troncales y con el material didáctico en castellano y con la clase impartida por el profesor en castellano esto no ocurre en los centros públicos y lo puede decir una encuesta del SINDI y lo puede decir quien quiera pero esto no es real porque si no la Generalitat los mismos datos que la Generalitat entregó al tribunal para intentar defender la nueva aplicación de la sentencia fueron considerados por el tribunal como pruebas de que en Cataluña la presencia del castellano en las escuelas es residual es un intento de buscar argumentario de buscar amparar y avalar la desobediencia pero no es la realidad de Cataluña la realidad de Cataluña es que el castellano está excluido de la escuela desde el punto de vista jurídico ustedes que van a hacer porque acaba ese plazo de aplicación voluntaria ahora habrá que ejecutar la sentencia ¿cómo se va a hacer? bueno este viernes acaba el plazo digamos voluntario a partir del lunes que viene todos los centros deberían de tener asignaturas en castellano entonces nosotros ante la evidente desobediencia vamos a presentar una demanda al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde le vamos a informar de que esta desobediencia es evidente y le vamos a pedir que dicte instrucciones directas a cada uno de los centros para que los directores reciban una comunicación directa del tribunal que desfija la aplicación de la sentencia en cada uno de los centros saltándonos al conseller que es el que está intentando bloquear la aplicación de la sentencia porque él ha asumido la responsabilidad de la aplicación pero no ha dictado instrucciones a los centros para que puedan cumplirla por tanto lo que queremos es saltarnos al conseller y que las instrucciones lleguen directamente a los centros que los directores de los centros asuman la responsabilidad en caso de incumplimiento porque cuando la responsabilidad sea personal a lo mejor empiezan a actuar sí es así porque además las medidas cautelares que nosotros tenemos de las familias que llegan de forma individual a los tribunales el director recibe las medidas cautelares y las aplica conforme a la petición del tribunal no hay nunca problemas ¿por qué? porque es una medida cautelares que llega con nombre y apellidos del director por tanto es él el que asume cualquier tipo de desobediencia el que puede ir desde una multa hasta una inhabilitación porque es un funcionario público y se debe a la aplicación de las sentencias de la legislación y de la normativa vigente bueno pues vamos a esperar que finalmente se pueda cumplir la ley la verdad es que es increíble que haya que recurrir a este tipo de cosas a la justicia para que se aplique la ley y que incluso algunas instituciones como el defensor del pueblo catalán estén en plena y abierta rebeldía eso realmente resulta indignante sí así es Ana Rosada de Escuela Bilingüe gracias un abrazo gracias a vosotros como siempre hasta luego bueno pues eso es lo que ocurre en las escuelas de Cataluña pero atención porque en las escuelas de toda España Podemos plantea que la educación afectivo sexual llegue hasta las guarderías como lo están escuchando hasta las guarderías hasta los niños que están en kinder en preescolar pretenden que también tengan educación afectivo sexual eso es obsesión en sentido estricto y que es lo que opinan ustedes que es lo que opinan los padres de familia que llevan a su hijo a una guardería a Rocío Hernández a salir y preguntarles Podemos se cuela de nuevo en las aulas quiere que se enseñen las guarderías a los niños de tres años educación afectivo sexual Podemos acompañado del partido socialista que han presentado en la comisión de educación una proposición no de ley dicen para repetir la tendencia de los roles de género en las guarderías a niños de tres años Nosotros habíamos salido a la calle para preguntarle a los ciudadanos qué piensan por qué hay que enseñarle estas cosas a los niños de tres años ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Esto es lo que nos han dicho A mí no no me parece nada bien pero bueno Parece una tontería Para mí no es la prioridad y creo que hay otras cosas más interesantes Porque no es una edad de tres años para empezar de una cosa de tal envergadura tal complicado y lo que no les importa no les importa que les enseñen francés o inglés o alemán Bueno vamos no yo pienso que no a lo mejor es que yo creo que todavía ni siquiera saben diferenciar muy bien el sexo ¿Qué espanto? Por favor No, un horror ¿Por qué? Pero un pobre niño de tres años ¿Cómo les van a dañar la mente desde ya? Los tres años no sabes ni correr casi entonces ¿cómo vas a saber? A mí no me lo explicaron y sabía dónde me picaba a mí y dónde le picaba al otro o la otra o el otro Bueno en fin hay que tomárselo con humor pero realmente es preocupante porque se trata de un adoctrinamiento en sentido estricto desde niños desde los tres años de edad en educación afectivo-sexual que no es más que adoctrinamiento de género Bueno tenemos con nosotros a una psicóloga infantil Alejandra Krieger gracias por acompañarnos Hola ¿Qué tal? Bueno Encantada de estar con nosotros Gracias Cuéntenos ¿Usted cree que es razonable empezar esa educación desde los tres años? Pues la verdad es que me da mucha rabia que todo esto se politice con niños tan pequeños cuando no tienen ni la madurez ni la evolución para integrar todos estos conceptos y luego es verdad a un niño tan pequeño darle una cantidad de opciones lo único que le va a generar es confusión y un retraso en su evolución y un bloqueo entonces no estoy de acuerdo que se implanten estos conceptos desde tan pequeños Niños creo que tienen confusión de género y que enseguida se les pasa si desde muy tierna edad desde los cinco años por ejemplo les empiezan a hacer juegos de rol de ahora los niños van a jugar a ser niñas etcétera probablemente están acrecentando esas confusiones de género Totalmente totalmente aparte que hasta los siete años los niños todavía no tienen una identidad clara sexual por lo tanto no le puedes en esa etapa no les puedes confundir diciendo oye si quieres ser niño puedes ser niño si quieres ser niña puedes ser niña si no quieres ser nada pues no lo seas no porque todavía no saben bien lo que es un niño y lo que es una niña no le puedes meter ni confundir esos conceptos hasta los siete años ni hasta los diez se supone diez, once Alejandra además el planteamiento de Podemos es que se haga sin el consenso y sin el consentimiento de los padres claro todo eso es una brutalidad y que se haga política con esto pues en fin ya veremos las consecuencias pero a un niño le tienes que dejar ser obviamente hay que educarle con respeto y que cuando ya tenga la madurez suficiente y pueda decidir qué quiere hacer con su orientación sexual o con su identidad fenomenal pero habrá que hacerle un estudio psicológico de si realmente lo que él está sintiendo se corrobora con la realidad pero a un niño no le puedes educar con múltiples opciones cuando no están preparados para integrar esos conceptos entonces claro que hay que educarles en el respeto en el apoyo siempre y cuando esa decisión esté tomada desde una salud mental entonces sí efectivamente que no sea que se haga sin el consentimiento de los padres pues imaginaos las consecuencias sí porque estamos hablando de atacar nada menos que la inocencia de los niños yo creo que hay pocas cosas más criminales que esa totalmente y aparte que el aspecto afectivo sexual es lo más importante así o sea la etapa de los 0 a los 3 y de los 3 a los 11 es lo que realmente va a determinar cuál va a ser tu personalidad en un futuro por lo tanto si eso se destruye pues imagínate qué tipo de ser humano se va a convertir o qué tipo de enfermedades mentales van a generar en esos niños en fin realmente lamentable Alejandra muchísimas gracias por acompañarnos un saludo nada gracias a vosotros hasta luego chao bueno pues esa forma parte de la obsesión de la izquierda más radical el alma de los niños el adoctrinamiento de los más pequeños además es que es una obsesión completamente como ha dicho la psicóloga ridícula porque los niños todavía no tienen capacidad de pensar absolutamente nada que tenga que ver con esto lo que no se puede es tener la intención de que los niños entiendan cosas que no tienen que entender es como si te pones a un niño de tres años a explicarle física cuántica pero vamos a ver no tendrá tiempo ya de aprender física cuántica eso tienes que meter con tres años claro claro quiero decir para todo hay un momento en la vida ni siquiera hace falta forzar una cosa ni la otra porque todo viene de manera natural y esto está igual de mal que luego la otra parte radical que lo que hace es patologizar cuando una persona por ejemplo es homosexual que eso también existe todavía por lo tanto ni un extremo ni otro es que es ridículo de verdad yo creo que ya estamos en un momento en el que estamos sacando todo de quicio y yendo a unos extremos que lo único que van a hacer va a ser patologizar a esos niños estás hablando de ridículo de los niños pero también de los adultos porque quiero que veáis la última estupidez del movimiento feminista que es la nave vulva dicen que las naves espaciales tienen forma fálica y que eso hay que superarlo y que por lo tanto lo que proponen es la nave vulva o sea que estamos para ese tipo de estupidez es todo una obsesión que no tiene ningún sentido y que nos conduce a un oscuro camino es decir con los niños hemos experimentado socialmente con las mascarillas están aumentando muchísimo los problemas del habla los problemas emocionales a consecuencia de experimentar permanentemente con las mascarillas ahora queremos experimentar con el sexo cuando sabemos que puede ser o un motor de desarrollo o perfectamente un motor de obsesiones compulsivas a ciertas edades que lo único que causan es problema en contra de lo que se pretenden y esto es una mamarrachada quiere decir si verdaderamente es un problema de aerodinámica y ellos consideran que esa forma es mucho mejor que la forma habitual que se ha comprobado de un cilindro que rompe mejor el aire y por lo tanto tiene menos frotación pues hombre me parecerá bien pero si lo plantean desde un punto de vista aerodinámico pero plantearlo desde el punto de vista de la vulva porque es una idea feminista porque los cohetes quien diseñó los primeros cohetes seguramente no estaba pensando en nada de ese tipo de cosas estaba pensando en diluir la frotación para que fuera lo más alto y lo más rápido posible es que volver otra vez a darle la vuelta a todo y ponerle a todo la S de sexo es una cuestión obsesiva que lo único que nos puede es patologizar la sociedad hay gente demasiado obsesionada bueno el talgo de alta velocidad que tiene la forma de pato pues a lo mejor dicen que es un invento del heteropatriarcado porque tiene el mismo principio es decir disminuir la frotación contra el aire y por lo tanto aumentar la velocidad eso es claro pues aquí yo con lo que me quedo es con el adoctrinamiento y con la censura porque le han quitado hoy la cuenta a una nadadora que con razón o no simplemente se quejaba de que un hombre que ahora dice que es una mujer y que se puede respetar o se puede tener otra visión pues dice que le ha quitado su sitio en la final en la final de mujeres y lo que han hecho automáticamente es eliminarle la cuenta eso es lo que te acuerdas que nos comentaba ayer la abogada es decir que al final el problema es que van a cancelar a todas las deportistas que se les ocurra todas están muy molestas que todas están muy molestas pero ninguna se atreve a levantar la voz por el riesgo de la cancelación mira y este es un buen ejemplo que trae Rubén o el ejemplo de los patrocinios es decir si una empresa que está dando dinero por ejemplo en el programa ADO que había de los Juegos Olímpicos a alguien que está preparando imagínate una deportista que se le ocurre abrir la boca y la empresa le quita lógicamente la subvención económica y se acaba su carrera deportiva es decir esto realmente la sociedad igual que con los transportistas la sociedad tiene que despertar en algún momento y hay un debate interno incluso dentro del lobby LGTB porque claro obviamente esto lo que está generando es la muerte del deporte femenino porque la única manera para muchos en este caso esta deportista o este deportista o este deportista es que era la 424 o 26 cuando era hombre y era la primera con una mujer claro pues obviamente porque tiene más músculo tiene más es tosterona más tosterona tiene huesos etcétera pero además es que lo tienen que plantear incluso del propio colectivo porque si no se va a acabar ridiculizando es decir y todo lo bueno que puede tener intentar abrir la mentalidad de la gente a otras opciones al final la gente como hemos visto en la calle es decir se lo va a tomar toda chufla porque es una inconsistencia es una obsesión una obsesión que además está costando miles de millones o cientos de millones que verdaderamente lo único que va a acabar consiguiendo es lo contrario Raquel da la sensación de que la izquierda se apunta a este tipo de banderas en vez de a la bandera económica que ha sido la tradicional suya bueno pero porque esto ahora mismo parece que ellos creen que les va a dar más votos lo que pasa es que yo creo que les va a salir mal el juego porque este es un asunto que sí que estamos quedando incluso aparte aparte del feminismo yo creo que este tema es un tema muy delicado que hay que tratar como tal a pesar de todos los memes y los chistes que ha habido estos días en las redes sociales pero yo respeto completamente 100% a las personas transexuales y cuando digo 100% es 100% por lo tanto no me gusta hacer chistes sobre ello creo que también hay que tener en cuenta que en competiciones deportivas pues por motivos físicos y lógicos es imposible que compitan transexuales contra mujeres porque las características físicas son diferentes y por lo tanto pues estoy muy de acuerdo en que el problema que hay aquí es que esto termine convirtiéndose en un chiste cuando en realidad es una cosa muy seria tanto para las personas transexuales que se van a tener que enfrentar a estos insultos como para las deportistas mujeres que son capaces de Raquel muchísimas gracias Antonio gracias también Rubén muchísimas gracias nosotros volvemos mañana con más información y más análisis y ya saben que si quieren información con criterio 7N es su televisión hasta mañana ¡Gracias!